El IBEX ha subido un 0,18% este martes y se sitúa en los 9.281 puntos mirando ya la resistencia de los 9.335 enteros. Las leves ganancias de la jornada de hoy demuestran lo poco que ha durado el optimismo después de esa tregua comercial entre Estados Unidos y China. El resto de plazas europeas han cotizado en sintonía con el selectivo español. Todas han terminado en verde en una jornada que está marcada por el debate sobre ver quién ocupa los cargos más importantes en la Comisión Europea. De vuelta al IBEX 35 las compañías energéticas han sido las que han tirado del selectivo. En Agas ha sido la más alcista con un repunte del 2,5% seguido de Endesa que también ha subido por encima del 2%. En tercer lugar se ha situado Iberdrola que ha sumado un 1,6%. En el lado contrario en las pérdidas en C ha sido la compañía más castigada con una caída del 4,43%. Esto demuestra que la volatilidad sigue estando muy presente en las acciones de la compañía que ayer fue el valor más alcista. En rojo también hay que hablar de BBVA que ha caído un 0,87%. Esta mañana se ha conocido que la Audiencia Nacional ha llamado a declarar a nueve exaltos cargos de la entidad entre ellos el ex consejero delegado Ángel Cano y Julio Corrochano el jefe de seguridad del banco. Por último en el mercado de materias primas el petróleo cae un 3% después de que ayer la OPEP acordase ampliar en nueve meses el recorte en la producción. Pueden seguir informados en bolsamanía.com